Música ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Qué placer reencontrarnos en esta jornada de martes 25 de mayo, un día muy especial. El saludo a los hermanos de la República Argentina por este día de la independencia en ese país vecino. Indudablemente que un día muy especial también aquí en nuestro país, un 25 de mayo, también se hizo historia en el territorio nacional. Señores, vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a hablar con el gerente de Central Danera Uruguaya para hablar justamente del comportamiento y de la situación de la carne ovina. Que anda muy bien la carne ovina uruguaya en el mercado exterior. Vamos a estar hablando también con el doctor Jorge Bonino, asesor de la Asociación Rural del Uruguay, para analizar temas sanitarios de la región y que importan. Por cierto, hace muy poco hablamos de lo que era la situación de la vacuna de Aftosa, para declarar a gran parte de Brasil libre de Aftosa sin vacunación. Vamos a estar hablando con Jorge Bonino en este tema, además de la tecnología aplicada al sector agropecuario. Comenzamos de esta manera. Comenzamos de esta manera. Comenzamos de esta manera. El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información aquí en este clásico de las mañanas en Televisión Nacional. Vamos a hablar con el ingeniero Diego Savera, justamente gerente de Central Danera Uruguaya, para hacer una puesta a punto de la situación de Uruguay a la hora de colocar carne ovina en el mundo. Lo que tiene que ver con carne ovina, China está muy demandante, o sea, es contrastante con lo que ocurre en la lana. China está muy demandante. Se habla de que, bueno, los chinos están supliendo de alguna forma la falta de carne roja por todo el tema de la liquidación del stock porcino, por la fiebre africana, y eso hace que realmente haya una demanda agregada importante de carne ovina, tanto de adultos como de corderos, y entonces eso ha aumentado los niveles de faena en el país. Además, con la situación de seca que hubo, las majadas estaban muy bien, estaban gordas las ovejas, entonces los productores aprovecharon a hacer los refugios quizás más temprano, y eso ha hecho que haya muy buenos niveles de faena, a precios, yo diría, corrientes, mejorando los precios, y bueno, eso por supuesto que también incluye al cordero y arrastra al cordero pesado. Estamos manteniendo la cantidad de compartimentos del año pasado, y es posible que se sume a algún otro. Es bueno resaltar que más de la mitad de todos los compartimentos ovinos del país son de productores de centralanera, o sea que realmente la central, la cooperativa, está liderando en este tema también. Y bueno, ya se han empezado además las faenas de animales de compartimento. Hay que recordar que eso sigue siendo un nicho, o sea, es poco el volumen, y de alguna forma el país está haciendo nuevamente el mercado en Estados Unidos, luego va a haber estado muchos años ausente, y bueno, de alguna forma hay que retomar la corriente comercial. ¿Hay otro país interesado también en el tema del compartimento? Sí, 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 en la medida que el compartimento habilita la exportación de carne con hueso, eso abre un mundo de posibilidades. El tema es que cada país tiene que aceptar el protocolo, por ahora si es Estados Unidos el único que ha aceptado el protocolo para recibir carne con hueso, que como se sabe, en algunos cortes es la que tiene más valor, ya que además de sosar la carne con hueso, tiene un costo muy elevado. ¿Otros países que te interesaron la carne con hueso? Bueno, a nivel de carne con hueso, yo diría que los primeros que habría que acceder serían Canadá, México, esos son muy interesantes, y por supuesto luego Europa. ¿Se puede cumplir con lo que solicites? Sí, sí, en la medida que además el país sigue avanzando y siguen pasando los años, y tenemos un estatus sanitario consolidado absolutamente, y además una reputación de la autoridad sanitaria muy buena a nivel internacional. ¿Y volumen también? Sí, volumen hay, de todas formas Uruguay, si bien es el primer exportador de carne o vina de toda América, tenemos que recordar que estamos terceros o cuartos en el mundo, pero muy lejos de los líderes en exportación de carne o vina, como puedan ser Nueva Zelanda y Australia. Hacemos una breve pausa y vamos a hablar enseguida nada más con el doctor Jorge Bonino, asesor de la Asociación Rural del Uruguay, un hombre que ha tenido tanto que ver también en los últimos años con temas sanitarios a nivel internacional. Vamos a hacer un análisis también de situación.